La carta documento a Marcelo Polino y a la producción de Showmatch es nada más ni nada menos que del señor Fernando Burlando. El doctor. El doctor Fernando Burlando. Fuerte. O sea, repito, es abogado. Sí. A lo que voy, porque todo el mundo es de los más importantes. Es abogado y participante, porque yo creo que la envía porque él se va a sentir afectado si lo llegan a poner un cero. Pero no lo hace por él. Ah, ¿no? Él aclara en la carta. ¿Y el bolsa ilegal, entonces? Aclara en la carta. Ahora tenemos todo. Hay muchas cosas, ¿eh? Quiero aclarar esto porque a lo mejor en este gran programa que es el bailando, este gran show, aparece mucho la palabra show también en las polémicas. Sí. De hecho, mucha gente se pregunta si yo con Polino estoy enojado en serio, me lo preguntan por la calle, me lo preguntan por todos lados. Y sin desmerecer a ningún participante, obviamente no tiene el mismo peso una carta documento de Luis Piñeiro o Ailén Bechara o Fedeval que la carta documento realizada por uno de los abogados más importantes del país. Ahora, si te la mando realizada por burlando... Te cuento que si te mando una carta documento te la mando por burlando. Sí, no, obvio, por la duda. Pero a lo que me refiero es que burlando no necesita entrar en juegos mediáticos porque tiene un prestigio, porque tiene que mantener un prestigio, porque es un abogado que no vive del bailando, no vive de teatro, no vive de trabajar en televisión, vive de su trabajo que es ser abogado y ganar juicios. Lee una pequeña parte de lo que vos dijiste que el doctor acá lo transcribe exactamente igual, porque la verdad que asombrados estamos todos de que le hayas dado la misma explicación. Sí, después de ahora te lo voy a encontrar porque la vamos a leer casi toda. Mirá, acá dice Polino, mirá. ¡Pero José va! ¡No, no, no! ¡Esto lo había leído! ¡Tortura! ¡Quemar en la hoguera, chicos! ¡Terrible! Otra de las polémicas que estoy viendo, perdón, no sé si es una polémica o no, pero de un lado una foto editada de una forma y del otro lado del programa, del otro lado del estudio, la foto editada de otra forma. ¡Es cierto! De un lado vemos, del lado izquierdo, estamos viendo a... A Polino en el medio. Polino en el medio. Y del otro lado... ¿A Moria Kazán? No, me estás enfocando al mismo. Polino en el medio y del otro lado... A Moria. Moria Kazán en el medio. Moria Kazán. Es otra polémica, nos vamos a meter. Yo vi una que tiene solita en el medio. ¡Algo pasó! Se ve que cada uno se edita sus propias fotos. Elige tu propia aventura. Vamos a meternos en este tema porque... Yo no sé cuándo mandó este audio el señor Fernando Burlando, pero se comunicó con nosotros y escuchen lo que dice Fernando Burlando. Fernando Burlando, abogado, acaba de mandar una carta de documento a Marcelo Pony en la producción de Showmatch, negando rotundamente la aceptación del cero. Esto decía, mensaje de audio del señor Fernando Burlando. El día lunes estamos mandando una carta de documento porque, escúchame, intimando a la producción y a Marcelo Polino a obtenerse de utilizar como calificación el cero. La sola presencia de una persona en una mesa de cualquier universidad, en cualquier mesa de exámenes, ya está establecido históricamente, por una cuestión, ya te diría, doctrinaria y jurisprudencial, el uno, la sola presencia. Así que vamos a intimar a que se abtenga de utilizar el cero, que en definitiva lo que quiere encubiertamente hacer Polino con el cero, ni más ni menos, que degradar, que agredir, y sobre todo discriminar a quienes, bueno, a quienes él elija o él desee. Obviamente no nos sentimos afectados, pero por una cuestión de equilibrio y de justicia para todo el certamen, me parece que voy a tomar el mando conductor para que, bueno, para que la justicia se haga con equilibrio y con justicia. Lamentablemente para el bozal legal todavía no podemos porque todavía no incurrió en ningún tipo de agresión y de comentario, ¿no? Gracias.